Hola pinche calabaza, ya pasó Halloween Me vale verga hijo Andas cortando cabrillas hijo No más para que veas wey Tengo que no pueden ver que acá uno sepa Porque Lolo, gordo A ver, a ver si sabes wey No tiembles wey 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 Estas ya son sin culo Vamos wey Estas son jolinas Se le llama jolinas O sea sin culo así como tunas No traes nada hijo en el morral Me va a prestar Rodríguez hijo